Hola que tal mis queridos amigos, soy Fátima Gómez y como siempre quiero dar las gracias a todos que me acompañan, que me siguen en mis redes sociales y como toda semana estamos entregando las predicciones zodiacales, semanales correspondientes a los arcángeles, los ángeles y también los colores para que ustedes puedan orientarse y tener una semana con armonía, tranquilidad y prosperidad pero como siempre vamos a hablar del arcángel que va a estar esta semana, este momento dando su guía, protección a todos, así que es importante comunicarse también con este arcángel para lograr recibir la gracia y la protección del arcángel esta semana estamos bajo la protección y la guardia del arcángel Gabriel que cuida la parte de las relaciones personales, relaciones humanas y también es un arcángel revelador de buenas noticias entonces debemos dar las gracias para que él nos cuide en la parte de relaciones humanas y también para que nos revele buenas noticias y elimine las malas noticias y el color que recomiendo para comunicarse con Gabriela esta semana, el color rosado bueno, vamos a dar a la secuencia y a hablar de los signos zodiacales vamos a hablar del signo de Aries Aries, esta semana está contigo el ángel entonador él ve que tus proyectos sean laborales o sean a nivel de tu relación que quiere asumir compromisos en todas las áreas, él ve que tu proyecto está listo pero falta una motivación, un empuje algo que te genere y que te haga lograr este objetivo que tanto quieres y justamente lo que va a hacer el ángel entonador él ve que está todo listo y que ya está faltando solamente este empuje y él te va a dar comunícate con él, el color para esta semana, el color azul seguimos con Tauro Tauro, esta semana está contigo el ángel de los sueños te quiere revelar mensajes, te quiere dar guías, orientaciones hable con él cuando va a dormir quedaste ahí casi dormido hable e invite al ángel de los sueños para que él esté contigo y te dé el mensaje que te quiere dar y que te haga percibir y acordar el mensaje que te ha enviado obviamente durante la semana y después que te despiertes el color que recomiendo para ti para esta semana, el color blanco seguimos con Géminis Géminis, esta semana está contigo el ángel del paisaje los ángeles de la naturaleza está pidiendo que esté atento a tu alimentación, a tu salud utilizar más alimentación natural, más sana y también comunicarse con los seres elementales tanto de la agua, tanto de la tierra, del fuego, del viento comunicarse y recibir la energía del sol y de la luna porque obviamente te va a traer armonía y prosperidad el color que recomiendo para ti para esta semana el color naranja bueno, seguimos con Cáncer Cáncer, esta semana está contigo los ángeles de las relaciones momento de evitar pelea hable con el ángel de las relaciones para que traiga paz a tus relaciones amorosas que traiga esta reconciliación o que tu conquises a la persona que tanto quiere y para también las relaciones humanas y familiares el color que recomiendo para esta semana el color rosado bueno, seguimos con Leo Leo, está contigo esta semana el ángel de la paz ve que está muy acelerado preocupado que está con la energía densa que te falta la paz tiene que estar en paz para que te puedas solucionar y vivir en armonía no adelanta el estrés hable con el ángel de la paz te va a ayudar a evitar preocupaciones a armonizarte y estar bien color blanco para ti para esta semana vamos con Virgo Virgo esta semana está contigo el ángel armonizador te quiere armonizar ve que tu no estás bien contigo mismo anda con problemas depresivos mas estima tiene que armonizarte centrarte y estar bien contigo para poder estar bien con los demás y relacionarte bien con todo pero primero contigo hay que amarse querer y respetarse y el ángel va a hacer esto contigo hable con él vine y te va a ver que vas a lograr bastante rosado para ti para esta semana seguimos con Libra Libra está contigo esta semana el ángel de los dones o el ángel de las gracias te quiere regalar una bendición algo bonito que te quiere entregar pero tu tienes que decir gracias ángel de los dones o ángel de las gracias por darme las gracias que me quieres dar no pidas deja que él define porque va a ser mucho mejor de lo que tu esperas bastante color amarillo para ti para esta semana vamos con Scorpio Scorpio esta semana está contigo el ángel de los lugares te quiere guiar te quiere llevar si tiene un viaje que en reunión pida que él te acompañe y tu vas a ver que va a ser muy diferente de lo que tu esperabas viene con muchas alegrías y mucho éxito con un café para ti para esta semana seguimos con Sagitario Sagitario está contigo esta semana el ángel de los conocimientos o de las noticias te quiere dar noticias informaciones que tú has esperado de este proyecto de esta idea de este currículum de esta propuesta que tú has presentado está por recibir informaciones positivas pero tú tienes que pedir te tienes que agradecer para que le apoye y te traiga inmediatamente esta respuesta y esta información que tú esperas bastante color dorado para ti para esta semana seguimos con Capricornio 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 está contigo el ángel de la transmutación quiere transmutar dificultades energías problemas malas vibras malas ondas sean tuyas o de los demás que te acercan es momento de transmutar y progresar hable con el ángel de la transmutación vas a transmutar energía negativa y viene progreso y prosperidad para ti bastante color naranja para ti para esta semana seguimos con Acuario Acuario está contigo esta semana el ángel sanador muy importante sanarte sanarla los problemas que tiene enfermedades que pueda tener incluso depresiones hable con el ángel sanador que sane sea relaciones problemas de depresiones o enfermedades que tú puedas tener si tiene alguien enfermo cerca tuyo también puede pedir sanación bastante color verde para ti no te olvides puede ser en ropa o accesorios y seguimos con Pisis el último signo de nuestro día Pisis tu ángel de la mar está muy cerca está muy cerca tuyo quiere hablar contigo quiere comunicarse te debe acompañar hasta ahora y te quiere seguir acompañando pero quiere que tú te comuniques con él porque va a ser más fácil que tú reciban la guía las instrucciones a la medida que tú te comuniques y confíes en él así que hable con tu ángel y use bastante color blanco para que te vaya muy bien bueno espero que ustedes tengan una hermosa semana que obviamente comuníquense con los ángeles utilicen los colores son muy importantes no se olviden ropa y accesorios y que tengan mucha mucha alegría namaste y bendiciones y y y y y y y